Música Acción Música Música ¿Vamos a esperar un poco más para el siguiente detalle? ¿Vamos a volver a tomar? Así viene de tomar. Dale. ¿Vale? 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 Si ya llegué a la tarde, se estrenen. ¿Ya esperamos que le hable? ¿Ya esperamos que le hable? Si ya está un poco respetuosa. Bueno, chicas. ¿Vale? 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 Los Olomás. Quieren empezar la clase? ¿Y el principio de clase? Él sería que no haremos esto. ¡Va! Baja el brazo, la miras a Rocío, y así como así, y volvete. En la cara de él. Sí, clásico. Hacelo, pero igual no lo hay. Silencio. Acción. Silencio. 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 El titulo de la pelicula La Dormeus Y Pablo que lo dice con un tono Como es el nombre de la pelicula? La Dormeus Y ahi arriba esta La Dormeus Ahi esta eso me va a gustar La Dormeus Tiene como nombre de tapa de empanada Tapa de empanada de pascualina La Dormeus Perochita conseguimos Ahi Ahora está puesto el video El video Y la basta asi No se nota no No se nota no No se nota no No se nota no No vamos a encargarlo Ale no te ves Acción No se nota no Ana terminó Su labor Bravo 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 Podes mochilear tranquila ahora Podes volver embarazada si queres no pasa nada Ah bueno Ahora hacete la permanente Ahora te hace la permanente La cresta Marge Simpson Lo que queda A mi es gracioso después de que grabamos la Pasé genial Son todos muy buenas personas Y muy buenos profesionales Y la pasé genial Fueron todos muy buenas conmigo Así que gracias a todos Porque fue mi primera experiencia Y la pasé genial Ay que linda Y llore Y mandale un saludo a tu mamá Y a mi mamá Que me mira desde Mar del Plata Que esta viendo los lobos marinos Un beso Ah con razón se ve la mochilera Porque la madre no sabe nada No donde esta en Mar del Plata mi mamá Ah Era todo ficción Era todo ficción Ya te dijimos ya esta volves a la vida normal Ya no, tu vas mas Ah bueno Entonces me voy de mochile Adios Chao Y el glamour se ha suicidado en el rodaje de la Dormeus Caro Quedó una gotita allá Y así fue como el glamour murió La película pasó a ser Monoblog 2 Díganle chao el glamour Chao 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 glamour Chao Mira la Ahí se fue Ahí se fue hecha hasta la esquina eh La cara de Pablo La cara de Pablo La cara de Pablo La cara llego a capital Tu cara Se cae se cae La verdad que no hace foco Así foco Uy que fue eso Uy se pegó un tiro Francisco se pegó un tiro A ver Pablo Entramos de la cosita Entramos de la cosita Y esa era la cara tan graciosa Si 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 Y ahí está Ya está Y glamour ya está en Ciudadela Chicos eh Ya está Ya está Se fue No se fue junto con el Dakar Para otro lado Mira Ya está Ya está Ya llegó Ya llegó a Chile It was a party Just to be near you It was a good time It was the best time It seemed a short time But such a good time A good time